Choco Gamer Battle Royale Batallas 1 vs 1 Para ganarte 2.500 pesos en efectivo Compra 50 pesos en Super Sanchez De productos participantes de Nestlé Registra tu ticket en supersanchez.com Diagonal promo Antes del 26 de octubre Demuestra que eres el mejor gamer Y ganas hasta 2.500 pesos Cacao en efectivo Papá Este resumen de la semana Es presentado por la sureña Hártate un litro de horchata diablo Para la calorón Tenemos avena con cacao también ¡Sorpresa igual abriga! Soy su amigo vecino de Fermencho Que hoy este es el resumen De la semana Lunes Anuncia nuevos proyectos Para un nuevo malecón para la chocada Dicen las malas lenguas Que estará cerca del parque La Choca Además transformarán el vegetorio ese de Tabasco Estamos hablando de plaza de toro diablo Lo hará un nuevo parque Y estará techado Mero chulo va a quedar ¡Mmmmm! ¡Martes! Llega Milton a Zamarría Tierra Yucateca Donde tienen la segunda mejor cochinita pibil Después de Tabasco, ¿verdad? Se ve que Chuck sigue envergado Por la estatua de Poseidón Como sea Si hubo daño Pero no tanto como se esperaban ¡Ah, dicha! Si nomás le dio un besito Y se desvió como tu primo ¡Mmm! Además Se registra un sismo bebé de 4.1 grados Con epicentro en paraíso Nadie lo sintió Nadie se enteró Nadie se espantó ¡Es el mejor sismo que hemos tenido! ¡Hasta te llamaremos! ¡Doctor Sismi! ¡Yiii! ¡Ciércoles! Después de negarlo tres veces Como juda Fernando Gago le dice a las chivas ¡Sac! ¡Cate a la verga! Para irse a dirigir al Boca Juniors Dejando al rebaño a mitad del torneo Perdiendo Sin saber qué hacer Y valiendo ñonga O sea Lo habitual en chivas Pues Hasta el pelón al faro Gobernador de Jalisco Dijo que Gago estaba mero ¡Sato! Mientras tanto La gente sigue sin ir al juego de fútbol Y la neta ¡Está bien! Mejor apoyemos al Pogta Pog ¡A la shot! ¡Jueves! El gobernador Javier May Anuncia la próxima apertura De una escuela de béisbol Para ahora sí formar licenciados En Olmecamanía Y ahora sí salir campeones Además Al fin comienza a funcionar El reloj floral Con lo que millones de villermocinos Ya saben qué hora son Cuando entran a la ciudad Y cuando pareciera que nada podía salir mal ¡Quemazón! ¡Asalto! ¡Bloqueo! ¡Ponchallanta! ¡No! ¡Miernes! El ídolo de México Capitán de selección Ícono de cuapa Y gobernador ejemplar Cuauhtémoc Blanco Es acusado de intento de violación Por su media hermana ¡Ja! ¡Diablo! Ahora sí que ¡Odiale más! ¡Shut! ¡Hut! ¡Taaaa! ¡Doce de octubre! ¡Día de la raza! ¡Hola! ¡Shut! ¡Ay mojopug! ¡Esos perros horribles! Ya de paso que chingan a su madre los españoles ¡Ah! ¡Si chingas a tu reputisivo! ¡El reputisivo! ¡El reputisivo! ¡El reputisivo de la madre! ¡Saludos! Además Setup señaló que la jornada violenta registrada del jueves No afectó las clases en la entidad Que no se preocupen Seguimos ocupando los últimos lugares en aprovechamiento escolar en México Y domingo El expresidente de Bolivia Evo Morales Al parecer bebía posada en su última visita a México Ya que es una tabasqueñada amenazando a las autoridades de su país Que va a cerrar las carreteras como lo ven ¿Por qué no tienen luz en su colonia? ¡No! ¿Por qué no hay agua en su colonia? ¡No! ¿Por qué no han mandado doctoras al centro de salud en su colonia? ¡No! ¿Por qué no hay maestro? ¡No coño! Que va a cerrar carreteras si es detenido por delito de trata de personas Pero ¿Cómo va a cerrar carreteras si te detienen? ¡Está idiota! Lo tienes que hacer antes ha ayudado este Mero bruto don este la verdad ¿Sois amigos sin esperma en choco? ¡Allá nos vemos! Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata diablo! Para la calorón Tenemos avena con cacao también ¡Hártate un litro de horchata diablo! ¡Hártate un litro de horchata diablo! ¡Hártate un litro de horchata diablo!